Pero me siento más, cuando es con vos, siento un globo ni real Cuando es con vos, siento un globo ni real Sofocado con el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va previendo su espesor Pronto entrega por favor Me puedo desnudar, con música y alcohol Pero me siento más, cuando es con vos Sí, siento un globo ni real Cuando es con vos, sí Siento un globo ni real Siento bajo tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad